¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy lo que vamos a hablar es de un modo de misión que ya hicimos un top de personajes hace unos meses y bueno, pues han ido saliendo actualizaciones y mejoras y bueno, pues comprendo que es necesario hacer un nuevo top de mejores personajes o de personajes farmeables de las misiones especiales porque antes teníamos este, luego nos añadieron otro más y por último nos añadieron este. Así que vamos a empezar con el de los nuevos Vengadores que como veis tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 personajes de los que ellos solo tenemos, digamos, en este modo 3 personajes que realmente son necesariamente farmeables sobre todo al principio del juego por su utilidad y vamos a empezar por los primeros. Bueno, el primero que yo diría es este señor que tenemos aquí, que es Wiccan, un personaje que tiene unas habilidades que crean campos electromagnéticos y lo que hacen es que mantienen al personaje aturdido además del daño por segundo que hacen, por eso considero que es un personaje necesario porque es un personaje que además de ser relativamente interjeteable, es decir, que no se le puede atacar porque a lo que ha hecho las habilidades pues vuela, etcétera crea esos campos que en el suelo te van quitando vida poco a poco y como apoyo para otros personajes muy fuertes sí que nos van a venir bien, ¿vale? Bueno, otro personaje que yo diría que es necesario para subir es esta señora de aquí, Pájaro Cantor un personaje que es verdad que en Tier 2 no mejora mucho pero que ya en Tier 1 hace bastante y apoya bastante al equipo tiene 2 stuns y un escudo, el escudo va a bloquearnos el daño y 2 stuns que va a mantener a los personajes evidentemente aturdidos y vamos a poder pegarles, no es que tenga un daño muy potencial pero como digo para, por ejemplo, Tierra de Sombras, tanto Wiccan como Pájaro Cantor nos van a ser de bastante utilidad porque van a hacer, bueno, pues uno va a hacer daño por segundo y el otro va a stunear y nos va a ayudar pues a pasar los pisos de una manera más sencilla, de hecho son personajes que en los primeros pisos también se los consiguen pasar jugando con un poquito de estrategia, se consiguen pasar esos pisos los demás son personajes buenos, ¿vale? por ejemplo, Chicardilla es un personaje que es difícil de tarjetear cuando está en combate sobre todo en batalla de la alianza, o sea, perdón, en conquista de la alianza pero no es un personaje que destaque por nada en especial así que yo diría y recomendaría esos dos personajes y además, aparte de estos 5 personajes que vemos en la lista tenemos un personaje más, que vamos a ir a personajes a enseñarlo que es un personaje más que se consigue, que es aquí, Windpool que es un personaje que como veis aquí, se consigue como saltadores aliados es decir, que nos va saliendo con cierta probabilidad en las misiones especiales de los nuevos Vengadores es un personaje que es, vamos a llamarlo Semi Premium y sí que es verdad que es un personaje que está bastante bien y además lo vamos a necesitar para la misión especial para los paquetes de misión especial que lo vamos a enseñar, para los paquetes de misión especial de Dormammu, cuando vamos aquí a paquete de misión el paquete de misión especial de Dormammu, aparte de este beneficio nos van a ir dando unos requisitos que hay que ir cumpliendo y uno de ellos es subir a Windpool a 6 estrellas o sea, que nos va a venir bien subirle, no solo por esto sino también que es un personaje bastante completo y que nos va a ayudar bastante porque se cura, tiene bombas, etc. o sea, que es un personaje bastante bueno a la hora de farmearlo bueno, el siguiente modo de misión especial sería la misión de los inhumanos en este ya han metido rutas ocultas que tenemos recompensas adicionales por completar rutas ocultas las cuales podemos hacerlos con vales ocultos que normalmente nos lo van o nos lo pueden ir regalando o incluso podemos comprarlo con cristales pero bueno, de estos personajes yo destacaría, bajo mi punto de vista destacaría también a dos personajes uno de ellos es Cristal que bajo mi punto de vista estaría dentro del top 10 de mejores personajes del juego no nativos es decir, que no incluiríamos ni a Malo Bethno a Wolverine, ni a Doctor Strange ni a Jean Grey o Fenix es decir, ningún personaje ni a Magneto simplemente a los personajes que yo puedo subir a Tier 2 pues Cristal estaría dentro de ese top 10 de personajes farmeables ¿vale? de buenos, de los mejores personajes del juego con uniforme y en Tier 2 por supuesto ¿vale? y otro que tampoco destaca tanto es este señor de aquí que se llama Maximus que es un personaje que la verdad es que me parece muy versátil es un villano que obtiene un escudo estunea estunea y va generando copias nos recuerda un poco a cuando Loki echa sus copias bueno, pues este echa robots que van atacando por ti y les mantienen digamos entretenidos a los personajes y también es un personaje muy farmeable a la hora de luchar en Tierra de Sombras porque nos pasa un piso un piso de villanos ¿vale? por ejemplo el piso 4 me parece sí, el piso 4 se lo pasa bastante sencillo siempre y cuando lo tengamos potenciado así además no es un personaje que sea completamente necesario subir a Tier 2 por eso digo que sí que es verdad que es un personaje farmeable y como siempre como en todas las misiones especiales hay un personaje que destaca aquí de estos 5 que yo le puedo farmear igual que Wimpool a través de a través de saltadores aliados que se le tenemos un poquito más subido le tenemos aquí en 5 estrellas que es nada más y nada menos que el señor Inferno otro personaje que es bastante útil a la hora de jugar y como veis se consigue como saltadores como saltador aliado que es un personaje que también se podría decir que es semi premium tiene ataques de fuego vale y potencia bastante el daño generando bueno pues eso zonas de fuego y es un personaje que al ser semi premium pues es fuerte aunque no diría que entra en el top bajo mi punto de vista pero sí que es un personaje como veis al subirlo en las habilidades y luego al subirlo a Tier 2 pues sí que es un personaje que nos puede ayudar bastante a la hora de pasar diferentes pisos de tierra de sombras y para luchar en las misiones que nos encontramos en el juego además también nos va a ser útil para el paquete de Dormammu en el que también nos va a pedir que subamos como veis aquí a Inferno a 6 estrellas también nos lo va a pedir nos van a dar 50.000 de oro que nos va a venir bien y sobre todo nos va a ayudar a completar la misión de este hombre de Dormammu para conseguir un millón de oro que bueno a fin de cuentas tenemos que superarlo todo y por último nos encontraríamos la galería de canallas de Speedy está relacionado salió con la película de Spiderman son como los villanos de Spiderman y bueno yo aquí tendría un poquito de polémica 100% destacaría al hombre arena de hecho yo lo tengo en tier 2 y es un personaje que está muy bien porque tiene inmunidad además tiene un ataque que son unos torbellinos de arena que van metiendo a los enemigos en el torbellino y hacen que no te puedan atacar una rueda que ataca también hace bastante daño por segundo o sea que sí que es verdad que es un personaje que simplemente por la inmunidad que tiene con su habilidad número 5 ya es totalmente útil para subirlo a tier 2 y potenciar el personaje otro personaje que yo subiría sería aquí el cazador Craven que es un personaje de velocidad que también tiene habilidades que le hacen difícil de tarjetear bueno pues la habilidad número 5 salta y se balancea y echa un rayo verde o por ejemplo una tela araña que hace que pegue mucho seguido hace que sea difícil de tarjetear y por eso considero que sí que es un personaje que es una opción de todos los que hay en esta lista para subir y por último sí que también subiría a bola de chicle yo le llamo bola de chicle por el caramelo que tiene en la cabeza pero es el rey misterio el señor misterio que también es un personaje que es difícil de farm o sea que es difícil de focusear de atacarle porque hay dos de sus habilidades la 5 y la 4 que hace que bueno pues no le ataques porque en una desaparece en otra crea diferentes copias etcétera entonces sí que es verdad que es un personaje que yo lo sí lo diría como bastante útil para farmear dentro como digo de esta lista de 5 personajes pero bueno tampoco es un personaje que tenga un daño muy potenciado sí que aumenta en tier 2 pero bueno yo considero que sí que es útil subirlos y además son personajes que son fáciles de farmear ya que como veis podemos luchar 20 diarias y son mínimo 20 primitarias que me voy a llevar cada día y además suelen dar siempre suelen dar alguna más entonces por eso creo que es útil aunque he de decir que el más útil de todos estos que vemos aquí por cierto ninguno tiene uniforme el más útil que vemos aquí y recomendaría 100% por eso hacer ese tipo de misiones es este el señor Buitre que sí que considero que es necesario tenerle en tier 2 y con el uniforme porque es un personaje es un villano que con el uniforme está potenciado mucho y si lo conseguimos subiendo en tier 2 que sí que está diagnosticado o digamos que es un personaje premium sí que le vamos a dar bastante uso y sí que es un personaje bastante potenciado bastante útil a la hora de pasar tierra de sombras conquista de alianza batalla de alianza es un personaje difícil de tarjetear que su daño es bastante fuerte y bueno al ser un personaje de tipo velocidad pues tampoco es que resista mucho y además pues también lo vamos a necesitar evidentemente subirlo para completar el paquete de misión de la galería de los canales de speedy que nos van a dar como recompensa un megavale de uniforme mítico que podemos utilizarlo para subir algunos de los uniformes de por ejemplo de la película de Thor Ragnarok para que nos den las recompensas pues cromos míticos buenos o los obeliscos nuevos y bueno pues para evidentemente completar esto pues nos va a pedir uno de ellos es que subamos a Buitra 6 estrellas que tampoco es la recompensa 50 piedras no es de velocidad tampoco es que sean excesivamente buenas pero bueno siempre las recompensas que nos dan son muy buenas así que esos serían los personajes que yo farmearía si tengo alguna duda sobre a quien a cual me pongo respecto a que misión especial cual de ellas iniciaría antes yo iniciaría antes la de los inhumanos porque la recompensa del paquete es un mega vale de aumento a tier 2 y es bastante útil nos va a pedir que subamos todos los personajes al 60 y cristal y maximus por ejemplo nos van a ser bastante útil los otros también Karnak tampoco Karnak sinceramente es una basura absoluta y bueno pues los otros dos chica luna y gorgon me parece que se llama bueno son personajes normal del montón pero que si que nos van a ser útiles a la hora de jugar pero bueno yo básicamente lo haría por el paquete la recompensa del vale de desarrollo de tier 2 lo haría la galería de los Karnak de Speedy más que nada para subir a Wittred y obtener ese mega vale de aumento del uniforme y el último que haría serían los vengadores los nuevos vengadores porque bueno la recompensa la recompensa tampoco es que sea un que sea excesiva vale que bueno podemos coger esta que normalmente la uniríamos a esta para subir a Wimpool porque al hacer guerra de reyes ya hemos conseguido bastantes para subir a Inferno vale y bueno además de top personajes de misión especial me gustaría añadir que ahí ha salido un perdón para tener aquí un nuevo evento por el Black Friday vale en el que bueno tenemos descuentos aquí lo llaman piernas negro un poco racistas pero Black Friday en el que si compras un cristal y un paquete bueno pues nos van a dar más recompensas además como vemos aquí nos van a dar un montón de paquetes en descuento 50% de descuento en todos todos los uniformes ahora vamos a ver cuantos más cristales utilices durante este evento más recompensas tendrás y esto quiere decir que tenemos un evento por tiempo limitado si yo voy gastando cristales me van a dar recompensas y si consigo gastarme 10.000 cristales me van a dar un megabar de aumento de rango a 6 estrellas es decir cualquier personaje que tenga aunque le tenga en una estrella le voy a poder subir a 6 directamente y eso está muy bien pero bueno también es verdad que hay que tener 10.000 cristales y como digo uno de los mayores beneficios es los uniformes como veis están a la venta por tiempo limitado durante 4 días y 22 horas que están mucho mucho más baratos y yo por ejemplo el primero que tengo claro que me voy a comprar para poder ver si el personaje mejora es el de Thor Ragnarok un personaje que ya me ha gastado 100 cristales si subo su uniforme vale si voy potenciando su uniforme aunque ya tenía un uniforme pero si le voy potenciando si yo me meto en el modo de cinemática de Thor Ragnarok y me meto en la misión de Thor una de las recompensas que me voy a llevar es un cromo mítico de Loki que me viene muy bien para completar las colecciones de cromos y para potenciar mi conjunto de cromos que está muy bien además nos queda para nos queda dinero para otro uniforme más y entonces llega el momento final digamos del vídeo en el que os voy a preguntar que uniformes os compraría si os digo las opciones que podría llegar a tener bueno una de las opciones sería comprarme el de Loki que como veis le tenemos aquí le tenemos comprado el uniforme justo el anterior me sigue pasando pisos de tierra de sombras tranquilamente me sigue bueno sigue haciendo bastante conquista alianza en batalla de la alianza me parece un personaje bastante útil entonces un personaje una opción sería el de Loki porque es un bueno es un uniforme muy bueno que han potenciado mucho otra opción de uniforme sería el uniforme de cristal que considero que como he dicho antes potencia mucho al personaje y estoy cerca de subirlo a tier 2 otro sería el de la gente anti-venom que también le quiero subir a tier 2 pronto y mejora bastante porque se parece no recuerdo mucho a Carnage a la hora de curarse y todo que viene muy bien el de Ela lo he descartado completamente y otro uniforme es el de Yondu bueno es uno de los personajes el último el de Guardianes de la Galaxia volumen 2 vale quiero ir a la lista de uniformes y el de este Guardianes de la Galaxia volumen 2 que mejora bastante al personaje porque reduce la recarga de la habilidad en 50% es decir la mitad de reducción además de que visualmente mola un montón así que bueno pues eso sería mi lista de qué uniforme me compraría además del que ya me he comprado de Thor Ragnarok que por cierto le vamos a meter aquí en el equipo que ya tenemos al uniforme de Thor Ragnarok que estamos viendo el de Buitre qué uniforme nos compraríamos el de Loki el de Cristal o el de Yondu os lo dejo en vuestras manos así que bueno pues espero que os haya gustado que os haya ayudado bastante a la hora de ver los personajes de misión especial que consideréis que no sabíais deis un poco liados no sabíais cuál subir bueno pues ahí os dejo una pequeña guía para que os ayudéis un poquito para ver si os parece bien si es así si os gusta y os ayuda podéis apoyarlo con un like además por aquí por los comentarios podéis ponerme cualquier cosa sobre los uniformes cuáles compraríes sobre los que hemos dicho o si invertiríes en otro tipo de uniformes recordad que podemos comprarnos un uniforme más así que bueno ha sido un placer estar con vosotros un día más pondré un botón donde vamos a poder suscribiros al canal si es que estéis interesados nos vemos pronto y hasta luego